¿Estás bien? Ese hombre dijo algo que te perturbara. Creo que te dijo cosas que te dejaron más confundido. No te preocupes. Solo... Me siento algo extraño, Sijan, es todo. ¿Quedas a cargo, Sijan? Oye, ¿para dónde vas? ¿Dónde está el taller del sastre? Arriba. Gracias. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Usted es Dervish Jeberi? Soy Kumru Sebeji, hija de Yusuf Sebeji. Mi madre vino aquí hace un tiempo. ¿Qué sabe usted de mi hermano? ¿Por qué mi padre le escribió? Esas son muchas preguntas. Pues no me iré hasta que no obtenga respuestas. No sé cómo convenció a mi madre, pero tendrá que convencerme a mí. ¿Quién eres, Dervish Jeberi? No, 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 no. ¡Sijan! ¡Guys! ¿Por qué aquí? Para decirnos todo lo que llevamos dentro. Para que nadie escuche y nadie se dé cuenta en el caso de que quieras gritarme. Tú lo hiciste. Tú mataste a mi padre, Coscú. Yo no lo maté. Tú encerraste a mi padre en ese lugar. Sí, es cierto. Tú no instalaste el mecanismo, pero sí secuestraste a mi padre. Tú cooperaste con Behram y estuviste con él incluso. Uno lo secuestró y el otro lo silenció. Cometiste un error al sacar a tu padre de la cárcel. Te dije que él nunca saldría de prisión, pero sí lo hizo. Así que lo puse en mi propia prisión. Eres el asesino de mi padre, Coscú. Uno de ellos en realidad. Porque el otro soy yo. Hicieron que matara a mi padre con mis propias manos. Behram Adivar y Coscú Adivar. Entonces, es un sastre común. Y conoce a mi padre de la prisión. No te puedo contar otra historia si esta no es de tu agrado. Aunque tengo otra que odiarás. Así que no vale el esfuerzo. Escucha, soy periodista. Y no le creo ni una palabra de lo que dice. Yo sé que hay más en todo esto. Hable. Si no dice nada, yo misma lo sabré. ¿Cómo? Cuéntame. No lo sé. Dime qué supiste de mí antes de venir aquí. Supe que es muy buen sastre. ¿Y mi hermano? ¿Qué asuntos tiene con él? Tu hermano es mi amigo. Uno muy cercano. ¿No vas a decir nada? ¿No dirás? ¿Cómo supiste que Behram Adivar es mi abuelo? ¿Y si lo sabías, por qué no me lo dijiste antes? ¿No me culparás por eso también? Yo solo quería confiar en ti. Solo quería creer en ti. Y tú fuiste. Y me vendiste con la policía. Esa noche. Cuando me citaste en esa cabaña. Sin que tuvieras en tu cabeza que era posible que yo te hubiera vendido. ¿Estuviste conmigo? ¿Pensabas en eso, Cusco? No. No lo pensé. Todo lo que pasó no fue algo que pudiera calcular. Desde la primera vez que te vi, tú eres lo único que me ha confundido, Odila. Yo quería parar. Quería que te escondieras. Y quería esconderme de ti. Quería guardar esa noche para nosotros. Y no quería que fueras una traidora a la mañana siguiente, Odila. Pero no te traicioné. A pesar de lo que creas, no te traicioné. Al menos yo intenté trabajar con la policía, pero no con la mafia. No era por ti, Cusco, Cebegi. Me uní a ellos para ayudarlos a atrapar a Behram. Y de paso perjudicarme. Mientras estabas trabajando con la policía me estuviste mintiendo en la cara durante meses. Ibas a perjudicarme para sacar a tu padre de la cárcel, Dila. Solo hablas de ti, de ti, de ti. El mundo no gira en torno a ti. Mi familia estaba en este pantano antes de que tú aparecieras. Aliarme con ellos era la única forma de sacar a mi familia de ese pantano. No tuve opción. No tuve opción. Solo quería impedir que mataran a mi padre en ese agujero. ¿Pudiste sacarlo? ¡Tú no me dejaste! ¡Sí, te lo dije! ¡Aquí te dije que nunca saldría! Que no te interpusieras en mi camino y que tu padre nunca saldría de ahí. ¡Salió y lo metí al agujero que merece! ¿Sigue ahí todavía? Lo que hay dentro de ti aún no encuentra calma. ¿Por qué aprendiste a vivir tan solo con ira? Eres incapaz de sentir algo más que odio, Cuscún. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? ¡Respóndeme! Dímelo, ¿estoy frente a ti? ¡Me tienes aquí, justo enfrente de ti! Acabaste con mi familia, Cuscún. Has partido a mi familia en dos. Luchaste hasta que nos despedazaste. ¿Y? ¿Después de todo no eres feliz? Yo jamás puedo ser feliz, así que no te preocupes. ¿Y quieres que yo sea feliz, Cuscún? Sí, lo veo en tus ojos. Ese hombre que en un comienzo solo quería llegar a la cima. Ese hombre que quería acabar con Behram. ¿Sabes cómo puede hacerme feliz, Cuscún? Te doy una oportunidad, al menos una oportunidad para nosotros dos. Haz una sola cosa por mí. Haz lo que es correcto por al menos una vez. Dime quién es Behram, Adivar. Entrégame su cabeza. Tú no eres nieto de ese hombre. Entrégamelo para que yo pueda probarlo. Mi padre era un criminal. Pero Behram es mil veces peor y tú lo sabes mejor que yo. Ese criminal era tu padre. Pero Behram es mi abuelo. Cuscún, no hagas esto. ¿Qué intentas hacer, Dila? ¿Quieres hacer que te maten? ¿En serio esperas que crea que me estás protegiendo? Pues no te engañes en vano. ¿A mí? A mí jamás volverás a engañarme, Cuscún. Entrégame a Behram, Adivar. Ese nombre significa muchas cosas. Lo sé, significa muchas cosas. Significa el asesino de mi padre. Significa el asesino de tu padre. Yo no te lo puedo entregar. Dila si lo hago. ¿Qué pasará si me lo entregas? Tú ya me perdiste hace mucho tiempo, Cuscún. Pero tú no perdiste tu vida, Dila. Olvida a Behram. El enemigo de Behram. Fermán. Ya sé que él se puso en contacto contigo. No me interesa saber quién es su enemigo. Solo quiero saber quién es Behram, Adivar. Necesito saber quién es el monstruo que mató a mi padre. Necesito saberlo. Cuscún, te lo suplico. ¿Está bien? Entonces, lo averiguaré sola. Ten la certeza de que lo haré. No me interesa saber quién es la historia. Si, ya... Si, ya debo crezco. José Gunale. ¿No quieres algo para comer? De seguro debes tener hambre. Usted sabe algo sobre mi padre. Puedo percibirlo. Todas las personas tienen algo. ¿Dijo que encontró a mi hermano en el cementerio? Ajá. Significa que estuvo esperando muchos años a que él visitara la tumba. Entonces me conoce a mí, a mi madre, y también conoce a Kartal. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca se acercó a nosotros? Por lo tanto, yo creo que mi padre le prohibió buscarnos. Tal vez nunca me importó hacerlo. Y al parecer es bueno que no lo hiciera. Preguntas muchas cosas. No creo que no le importara. Tal vez pensó que no sería bueno para nosotros. Como sea, hay una conclusión. ¿Y cuál sería? Si tiene alguna clase de deuda con mi padre y con mi hermano, usted no debe de ser un simple sastre. Usted es alguien cercano a mi padre. La vete. Suficiente. Tengo muchas cosas que hacer. No. ¡Gracias! Aydin, ¿qué estás esperando? Ya voy ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora? ¿Quién se lo robó? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No, pero! ¡La señora se acaba de desmayar! ¡Llámenle a un médico! ¡Traigan agua! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Se acaba de desmayar! ¿No la ves? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Señora, ¿se siente bien? ¡Ve a buscar a la policía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Vayan! ¡Revísale a la policía! ¡Le robaron su bolso! ¡La señora se está en shock! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Traigan un poco de agua! ¿Qué pasa que la ambulancia no llega? ¡Cállate la ayuda! ¿Qué esperas? ¡La madre! ¡Vamos! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Por favor. No me quiero sentar. Como quieras, ¿qué pasa? Quiero ver a Behram Adibar. Si todos lo vieran cada vez que quieren, yo lo vería a las 24 horas del día. Entendí claramente cuál era su mensaje. Ahora, por favor, dele el mío. No seguiré trabajando para él. Existe una característica común entre usted y Behram. Ambos me subestiman demasiado. De usted, no sé. Pero Behram se arrepentirá hasta el último día de su vida. Porque yo voy a ser su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!